Les voy a dar un sobrevuelo rápido sobre varios aspectos, un poquito de las finanzas, un poquito de lo técnico y tratar de ir también a algo de lecciones aprendidas, ya que este mecanismo en realidad es el primer fondo de agua. Ahora existen ya muchos fondos de agua en Latinoamérica y no solo en Latinoamérica, sino también en otros continentes. El Fonac es el primero de todos ellos, ya tiene 21 años, así que algo ya habremos aprendido para poder compartir en cuanto a lecciones para bien y para mal. Este fondo, bueno, creo que todos sabemos, atiende el gran reto de la conservación de las fuentes para una ciudad ya de 3 millones de habitantes hoy en día y ciudad de altura. Creo que es importante que cuando hacemos, sobre todo cuando hacemos comparaciones con otras iniciativas similares, yo creo mucho en que la circunstancia geográfica, donde está ubicado la demanda de agua, tiene muchísimo que ver con el mecanismo adecuado. En el caso de Quito, 3 millones a un promedio de 2.800 metros de altura. Dependemos de las cordilleras que se encuentran a la altura aún mayor, la occidental, Pichincha-Atacaso, la oriental, mucho más grande y ancha y más alta, de donde provienen también el agua para la ciudad de Quito, incluyendo trasvases de cabeceras de cuencas amazónicas, parecido a lo que ocurre en otras ciudades, ¿no es cierto?, como Bogotá, Lima también, a pesar de ya estar en la costa, también trasvases desde cabecera de cuencas amazónicas, nos encontramos en esa misma situación, por lo tanto una gran presión sobre las fuentes, dificultades, grandes obras para poder traer agua, y de ahí la iniciativa de conservar bien las fuentes que tenemos desde temprano. En realidad en Quito esto nació cuando en los años 90 hubo que traer por primera vez, por el crecimiento de la ciudad, ya agua desde la cordillera oriental, ahí fue que se generó esa conciencia, ¿no? Uy, tenemos que traer agua desde tan lejos, entonces tenemos que cuidar las fuentes que tenemos, ¿no? Eso fue uno de los más importantes disparadores de esta iniciativa. Esta iniciativa se materializó a través de la figura jurídica de un fideicomiso, ¿ya? Con la base, ¿no?, la motivación de esta figura es que el fideicomiso te permite juntar a varias entidades, en una misma figura jurídica, ¿no? Y así poner en práctica lo que es hasta hoy nuestro eslogan, juntos cuidamos las fuentes de agua, ¿no? No es una sola entidad, no es solamente la empresa de agua potable, ¿no? Se trató siempre desde el principio lo más posible trabajar con un enfoque de cuenca, ¿no? Y de poner en práctica de que los diferentes usuarios del agua se juntan en ese mecanismo porque tienen este interés común de conservar y recuperar las fuentes de agua. Los constituyentes del fideicomiso hoy en día son seis, ¿no? Pueden unirse más. Son seis y ciertamente está la empresa de agua potable, MAPS Agua de Quito, y ya vamos a ver la más importante porque por ahí viene el flujo financiero más importante. Está también, pero la empresa eléctrica como generador de energía hidroeléctrica en la misma cuenca, ¿no? Con centrales medianas, ¿no? No son las más importantes del país, pero sí son importantes a nivel local. Dos empresas privadas y de ahí lo interesante también de la figura de fideicomiso que permite que se unan tanto entidades públicas como privadas, ¿no? Sabemos que esto es un tema jurídico delicado, también lo es en Ecuador, pero ha sido posible. Hay barreras en otros países para poner en práctica esto, ¿no? Juntar recursos públicos y privados. Y están dos ONGs, una internacional de Nature Conservancy, que muchas veces está participando en el origen y creación de fondos, y la ONG local que trabaja temas de recursos hídricos, Camarén. En cuanto a gobernanza, ¿no? Ahí está el órgano de decisión máxima del fondo del fideicomiso, que es la junta del fideicomiso con representantes de estos seis constituyentes, y nosotros manejamos una oficina que se llama la Secretaría Técnica, que hoy en día son ya 65 personas que hacen toda la implementación del portafolio de intervenciones del fondo en campo. De estos 65, 25 son guardapáramos, guardaparques, en las diferentes áreas a protegerse. Como en cualquier fideicomiso, hay una fiduciaria, una empresa, que en nuestro caso es empresa privada, administradora, fiduciaria, que tiene el rol, varios roles administrativos, tiene también la representación legal, es nuestro patrono también, pero también tiene un rol muy importante, que es el de vigilar que lo que se hace con el fideicomiso es lo que dice el objeto del fideicomiso, lo que dice el contrato del fideicomiso, y no otras cosas. Y ahí está una parte importante de ese mecanismo de ser un candado para que los recursos que son aportados de este fideicomiso, vayan efectivamente al objeto para el cual fue creado, en este caso, conservación y recuperación de fuentes de agua para el distrito metropolitano de Quito. El mecanismo financiero, a través de un gráfico, tratar de resumir con qué recursos podemos trabajar, porque aquí están reunidos algunos mecanismos en realidad, que la suma viene a ser el mecanismo financiero del fondo. Entonces, como decía, por un lado tenemos constituyentes, tenemos seis constituyentes. Cada uno de estos constituyentes del fondo, en el momento de adherirse al fondo, han hecho un compromiso de contribución de recursos al patrimonio autónomo del fideicomiso. Él ha sido voluntario en el momento de su adhesión, pero una vez formado el contrato de adhesión, se convierte en una, en compromiso, en una obligación de anualmente contribuir cierta cantidad de recursos. En el caso de la empresa de agua potable, no desde el principio del FONAC, sino unos años después, su contribución fue regulada a través de una ordenanza municipal. Es una empresa pública municipal, tanto por ordenanza municipal se pueden ahí imponer, digamos, obligaciones, y una ordenanza municipal que también fija un rol del FONAC en cuanto a la gestión de recursos hídricos y conservación de fuentes a la vez crea esta obligación para la empresa de agua potable de contribuir al FONAC un porcentaje fijo de sus ingresos de todas las planillas de agua que pagamos los quiteños. Fue 1%, gradualmente subió al 2% y desde el año 2011 es 2% de la planilla de agua. Esto hoy en día es el flujo principal de recursos. Hace que en el patrimonio del FONAC, hoy la empresa tiene, la empresa de agua tiene 89% y los otros cinco constituyentes tienen el 11% restante en patrimonio. Porque estos son los constituyentes hacen aportes al patrimonio. Ahora, hay una regla, está aquí del 70-30%, en la que dice que, eso es una regla que ya está fijada en el contrato del fideicomiso, que dice que el 70% de los nuevos aportes va obligatoriamente a patrimonio o a capitalización del fondo y el 30% restante va a ejecución directa. En la barra de aquí abajo, entonces tenemos la composición de ingresos con los que trabajamos en un año de ejecución, los últimos años, estos valores aplican para los últimos años o para este año, digamos 2021. Todo el presupuesto que invertimos en el 2021 proviene el 45% de los rendimientos financieros que obtenemos del patrimonio, del capital acumulado y que está invertido en mercados, en productos financieros. Un 30% de lo que invertimos en un año proviene de este porcentaje que directamente podemos usar, o sea, es aportado por constituyentes y entra directamente a ejecución. Y un 25% restante proviene de otros ingresos porque el fideicomiso sin ningún problema puede trabajar también con otros recursos que no provienen de sus constituyentes. Entonces, por ahí también tenemos posibilidad de trabajar con recursos de cooperación internacional, más recientemente con recursos de financiamiento climático, que tiene que ver con cambio climático, las diferentes líneas, oportunidades de financiamiento que van surgiendo en este ámbito. Ya somos ejecutores, uno de los ejecutores de un proyecto grande, los primeros proyectos del Fondo Climático Verde, un proyecto grande que implementa el Ministerio de Ambiente de Ecuador. Somos uno de los implementadores. De estos otros donantes, entonces hay cooperación, también hay recursos públicos y también hay recursos privados. Voy a dar un ejemplo más adelante que tenemos puesto algo de perspectiva para que sea importante en un futuro cercano. un momento sobre las, un poquito de geografía y sobre todo para indicar la diversidad de situaciones, de figuras de protección, la diversidad del portafolio de intervenciones también, creo que es un aspecto que quisiera enfatizar, de que este mecanismo no es para implementar un tipo de intervención, sino de atender de una manera flexible las necesidades en cuanto a conservación y recuperación de fuentes de agua. Aquí tenemos todo el ámbito que consideramos del FOMAC. Esta parte en color más rosadito es la parte urbanizada, Quito, ciudad angosta, larga. Estas cuencas de aquí ya son las cabeceras de cuencas amazónicas y el resto es la cuenca del altar del Guayabamba que va hacia el Pacífico. Dentro de este ámbito tenemos un porcentaje muy significativo de áreas protegidas del Estado, por suerte, que tienen con esta protección hace tiempo. El FOMAC coordina mucho con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado atiende ciertas necesidades. Esto ha ido subiendo y bajando un poco de acuerdo a la fortaleza del mismo sistema del Estado. El FOMAC ha podido complementar cuando haya sido requerido, haya sido necesario. Luego tenemos definido otras áreas que son importantes como fuentes de agua. Es una característica importante aquí. todos los puntos negros son captaciones. Quito tiene una gran cantidad de captaciones de microcuencas, por esa característica de que son todas las microcuencas en las dos cordilleras alrededor de la ciudad y creo que ese es un aspecto geográfico importante a mencionar. Tenemos estas 20.000 hectáreas en áreas de conservación hídrica que son los predios propios. Estos son predios que son propiedad o de la empresa de agua potable o del mismo FOMAC. El FOMAC también es propietario de tierras hace cinco años, no desde el principio, hace cinco años reciente. Y esto suma ahora 20.000 hectáreas. Ha habido la oportunidad y algún constituyente ha aportado predios al FOMAC. en vez de aportar dinero puede también aportar un bien como un predio, ¿no? Y otras pocas compras también se han realizado. Esto suma 20.000 hectáreas. Y la otra figura importantísima es la de acuerdos de conservación. Tenemos con propietarios privados y comunitarios, ¿no? La tenencia de la tierra en las zonas de fuentes de agua alrededor de Quito es variada, ¿no? Es, hay propiedad privada grande, pero también hay grandes extensiones de propiedad de comunidades, ¿no? Es mixto de alguna forma, ¿no? Creo que es algo de transición, digamos, entre lo que, por ejemplo, podemos encontrar en Colombia donde las tierras altas casi todo propiedad privada y en el Perú ya casi las tierras altas cabeceras de cuenca casi todo propiedad comunitaria, ¿no es cierto? Y en Bolivia también en nuestro caso es tenemos lo uno y tenemos lo otro, ¿no? Hay otras figuras también que prevé la ley de recursos cítricos con las que también trabajamos, ¿no? Entonces, es una variedad de figuras que está, que tenemos a la disposición con la que se puede trabajar diferentes mecanismos de protección. Aquí un rápido sobrevuelo de tipos de intervención. Ya decía que tenemos tierra propia, 20,000 hectáreas, ¿no? Ahí estamos. Entonces, no tienen que cumplir ninguna otra función que ser fuente de agua. Tenemos, no tenemos que compatibilizar con otros usos. Tenemos esa figura de acuerdos de conservación con propietarios privados y comunitarios. Quizás esto de acá es lo que más se puede, puede parecer a pagos por servicios ambientales, porque aquí en estos acuerdos nosotros ponemos a cambio de que el propietario o la comunidad restringe cierto uso, designa un área solo para conservación, trabajemos una reconversión de usos más, menos amigables con la fuente de agua, con usos más amigables, podemos poner como fondo una compensación a cambio, ¿no? Al que al menos es acompañar este proceso de reconversión a apoyar, ¿no? Nunca es en efectivo, pero sí es flexible en qué tipo de apoyo puede significar. Últimamente es mucho en acceso a agua segura para este propietario o esta comunidad, ¿ya? Para reducir asimismo la brecha entre acceso a agua segura entre la ciudad y el campo en las zonas rurales alrededor. Restauración es un, es todo un programa para nosotros, restauración especialmente de páramos degradados, páramos desde el ecosistema más importante para nosotros como fuente de agua. Hay mucho de generación de información, ¿no? Tenemos sistemas de información en estos 20 años bastante desarrollados, tenemos una red hidrometeorológica que históricamente ha llenado los vacíos de información a gran altitud en las fuentes de agua. El programa de educación ambiental, un programa desde el principio del, 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 del FONAC bastante reconocido, cierto liderazgo en el tema de, de educación ambiental a nivel nacional. Tenemos la estación científica, nuestro vehículo de, de, de conexión, de, de, de crear vínculos con, con los académicos, de entidades de investigación, tenemos posibilidad de poner a disposición ciertas áreas, cierta información, cierta logística que se vuelve interesante para investigadores y, y hay mucho ganar, ganar ahí que se puede obtener y finalmente el monitoreo de impacto, eso es cuantificar los beneficios que estamos obteniendo con nuestras inversiones de tal manera que también pueden alimentar estudios de, económicos. Algunas imágenes no, no, no completo, pero sobre el portafolio de intervenciones y algún comentario hay que tomar en cuenta, ¿no? De que muchas veces queremos implementar, creemos que tenemos que implementar cierta acción, pero gran parte del portafolio, gran parte de nuestro trabajo es evitar que ocurran cosas, eliminar presiones, eliminar amenazas, evitar que avance esta frontera agrícola, una amenaza tan fuerte, y cada vez más es esto que acciones donde, por ejemplo, es restaurar después de que haya avanzado esta frontera agrícola, ¿no? Y creo que esa es una lección muy, muy importante, ¿no? Que creo que debemos invertir más en esa parte de evitar que ocurran, que siga avanzando la degradación, ¿no? Ahí, por ejemplo, en este contexto se ubica que tenemos una operatividad propia ahora de prevención y combate de incendios en los páramos hace unos pocos años, ¿no? Sin embargo, todavía hay, por supuesto, también restauración activa, lo que llamamos donde involucra siembra, ¿no? En zonas muy degradadas como en estos páramos en el Antizana, por ejemplo, que estaban en proceso de desertificación. En esa parte una intervención que es bastante nueva pero que consideramos muy importante también restauración activa es la de recuperación de humedales, ¿no? Este es un humedal a 4,000 metros de altura que fue drenado, históricamente drenado y en donde estamos bloqueando nuevamente los cursos, las zanjas de drenaje que habían sido excavados a través de un proceso de recuperación de la capacidad reguladora de agua de este humedal, ¿no? Es un con tecnología muy simple de barreras de madera pequeñas y poco a poco estas zanjas de drenaje van desapareciendo y esperamos recuperar en algunos años un humedal grande como este y recuperar ahí una fuente de agua muy importante. Otro ejemplo aquí es el atacazo, aquí tenemos la ciudad de Quito, ven la cerca que está, eso es en la cordillera occidental y aquí para mencionar que tenemos y para también para el escenario que vamos a trabajar más tarde, aquí tenemos un escenario bastante nuevo, siempre creemos que las amenazas son avances de la frontera agrícola, que la parte digamos un nivel de conflicto entre actores rurales y la función de fuente de agua, aquí en este caso es la misma ciudad la que amenaza esta fuente de agua, es por primera vez que nos encontramos que por el crecimiento de la ciudad hacia las laderas estamos en una situación donde la ciudad está a punto de comerse una de sus fuentes de agua, su propia fuente de agua, una situación totalmente nueva pero que consideramos muy importante donde vamos a ver hasta qué punto estamos dispuestos a salvar esta fuente de agua y que esto obviamente va a requerir un esfuerzo importante, creo que para nadie es extraño saber lo que puede mover el crecimiento de una ciudad en cuanto a temas de invasión en cuanto a cambios de ordenamiento territorial hasta temas de corrupción relacionados con tomas ilegales de tierras etcétera etcétera es una dinámica súper fuerte y vamos a ver si es que ahí estamos parados tratando de pararnos firme para salvar esta fuente de agua para la ciudad un ejemplo de otros recursos que podemos movilizar a través de una figura como la de un fondo de agua estamos en la ruta de ser implementadores también de compensación de ovellas ya compensación de ovella hídrica también queremos ser pioneros en esto pero aquí en este caso quería hablar un momento de compensación de huella de carbono o un mecanismo de carbono neutralidad está claro que la gran mayoría de nuestras intervenciones en las fuentes de agua aparte de tener beneficios hídricos también tienen beneficios en términos de carbono captura de carbono o evitar emisiones de carbono a través de la conservación entonces un buen tiempo lo teníamos así como un poquito dormido también porque la legislación en Ecuador bastante especial acerca de este tema pero recién también el ministerio está proponiendo un un mecanismo Ecuador carbono cero y dentro del cual hay roles claramente definidos también para entidades como implementadores de compensación y nos estamos preparando para poder certificar las cantidades de beneficios de carbono que obtenemos con nuestras nuestro portafolio de intervenciones y de esta manera también generar ingresos adicionales por este co-beneficio que estaríamos generando en con con nuestras acciones co-beneficio digo para nosotros carbono es co-beneficio siendo el agua el principal ¿no? Creo que ok estamos bien con el tiempo estos son los acuerdos de de conservación que se han podido formalizar hasta el momento hay muchos más que están en camino ¿no? pero estos son los formalizados ¿no? si firmamos documento un documento que no es que tiene un valor legal que mañana podemos ir a un juzgado a hacer cumplir todo yo creo que la base de estos acuerdos de conservación es y la sostenibilidad de estos acuerdos es es el tener una situación de ganar-ganar ¿no? donde hay una situación de ganar-ganar creo que esto permite que el acuerdo dure ¿no? más allá de la de la posibilidad de exigir o de obligar ¿no? entonces eso es la manera como hacemos pero obviamente si lo formalizamos en documentos un documento que habla de acciones generales que se van a implementar conjuntamente pero que también es revisado año a año ¿no? de una manera flexible para ajustarnos a nuevas ideas o nuevas necesidades ¿no? lo lo más común es que de un propietario grande de una un territorio comunitario se acuerde que cierta zona más crítica como fuente de agua entra en un régimen de conservación se elimine por ejemplo de ahí la ganadería u otra actividad que haya estado perjudicando a la fuente de agua ¿no? y esta actividad puede trasladarse a otra zona ganadería por ejemplo a una zona más baja de una manera más intensiva mejorada pero también puede haber conversión a otra actividad ¿no? por ejemplo en zonas de potencial turístico a un turismo comunitario y como decía también puede incluir otro tipo de apoyo en cuanto a acceso a agua segura un sistema local mejoramiento de de un un sistema propio de agua una junta es como decía es bastante flexible ¿no? aquí sí te quedan 10 ya gracias aquí tenemos un ejemplo de un acuerdo en el en el Pichincha una una zona se llama San Francisco de Cruz Loma que tiene un buen potencial turístico porque por ahí puede llegar gente con el teleférico entonces en este caso se eliminó realmente la ganadería que tenían ¿no? se eliminó también otra actividad en alianza con ellos que es la de enduro de motos en este sector ¿no? que habían causado que estaban causando daño al páramo ellos son ahora los aliados ¿no? en impedir el ingreso de motos que tiene una una prohibición legal también por otro lado y hay un desarrollo del del ecoturismo con con esta zona ¿no? de esa manera entra bajo entra en en un acuerdo de conservación 1055 hectáreas con con varias fuentes de agua en esta en esta zona las actividades de educación ambiental ¿no? con niños con con sus profesores cada vez más con sus profesores para tener un efecto multiplicador mayor ¿no? muchas veces también con adultos diferentes grupos ¿no? y finalmente voy a hablar un momento de aspectos económicos y de retorno a la inversión ¿no? que es como una de las análisis más novedosos que hemos empezado a implementar últimamente trabajos que permiten cuantificar qué les estamos dando qué retorno les estamos dando a a las entidades que apoyan que financian el fondo ¿no? un retorno a la inversión es los beneficios netos sobre la inversión que se hace ¿no? cierto pero aplicado al fondo se puede se puede aplicar de muchas maneras ¿no? se puede ser un retorno a la inversión de uno de los constituyentes ¿no? o puede ser un retorno a la inversión de todos lo que hacen y también en la parte de los beneficios podemos considerar los beneficios hídricos o de repente también podemos considerar otros beneficios como por ejemplo el de carbono que mencionábamos o beneficios también que no hemos mencionado todavía que existen en términos de biodiversidad ¿no? conservación de biodiversidad en términos de reducir brecha brechas sociales ¿no? que por ejemplo con agua con acceso a agua segura también estamos contribuyendo ahí ¿no? entonces hay muchas se le puede hacer de una manera más simple pero hemos optado por ir paso por paso ¿no? y también donde existe ya información que nosotros mismos hemos tenido que generar que permita hacer de una manera confiable de una manera creíble ese tipo de análisis ¿no? entonces hemos pasado por unos primeros trabajos que sobre todo están en términos de bueno ¿cuál cuánto estamos rindiendo a nuestro principal aportante que es la empresa de agua potable de 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 Quito ¿no? ellos entonces bueno con el en cantidad y calidad de agua ¿no? estamos en un punto un punto A si no hacemos nada esto va a seguir deteriorando ¿no? pero con un escenario donde FONAC invierte en todas las fuentes vamos a poder llegar al menos a un deterioro menor o quizás una ganancia en cuanto a este a esta cantidad y calidad de agua ¿no? para esto hay que invertir lógicamente ¿no? entonces jugamos con escenarios de business as usual ¿no? donde sigue el deterioro sigue avance de frontera agrícola y todo sin nuestra intervención y un escenario de manejo sostenible de ecosistemas en el que implementamos todas las acciones necesarias para recuperación y conservación de las fuentes de agua ¿no? un estudio de ese tipo entonces tiene dos componentes principales uno hidrológico que tiene que cuantificar ¿no? según el estado de los ecosistemas cuál es la cantidad de agua y cuál es la calidad de agua que obtenemos ¿no? y un capítulo un componente económico que transforma esto estas diferentes situaciones de cantidad y calidad de agua en beneficios económicos en este caso para la con el avance que tenemos para la empresa de agua potable es un trabajo bastante fuerte que requiere de gran cantidad de información de hecho considero que desde la parte hidrológica solamente recientemente es posible pensar en un análisis de este tipo porque recién no más tenemos suficiente información hidrológica creíble sobre los beneficios de las diferentes intervenciones en el portafolio que implementamos y es así que por primera vez se ha podido generar ciertas cifras que están en rangos todavía y que tienen un nivel de incertidumbre por supuesto pero que pueden demostrar algo muy importante de que el aporte que las entidades como la empresa de agua potable que hacen al FONAC no solamente lo hacen por responsabilidad ambiental o simplemente por la obligación de la ordenanza sino que realmente les rinde y creo que la verdadera sostenibilidad de un mecanismo financiero como el fondo está también ahí uno podría decir ya la ordenanza es la sostenibilidad porque generó la obligación pero bueno una ordenanza también lo pueden cambiar y creo que la verdadera sostenibilidad está en demostrar que existe un retorno y que no solamente es por responsabilidad que también por supuesto es por responsabilidad ambiental y social pero que además es un buen negocio porque si es eso bueno entonces están todos los argumentos para seguirlo haciendo ¿no cierto? esto va a la mano obviamente de que nuestras acciones nuestras intervenciones tienen que ser efectivas que tienen que generar efectivamente y al menor costo este beneficio este beneficio para nuestros constituyentes y para todos los que aportan al fondo en general ¿no? y en esta efectividad de las intervenciones hay mucho que se puede hablar ¿no? creo que ahí tenemos que seguir mejorando bastante para que esta efectividad sea la mayor ¿no? esto en este slide final resumido ¿no? el engranaje ¿qué aspectos? los diferentes aspectos que tienen que engranarse para que esto funcione bien ¿no? ahí está la efectividad de las de las acciones ¿no? esta efectividad de acciones trabajo conjunto junto con muchas otras entidades un manejo adaptativo un fortalecimiento de capacidades permanente ¿no? y de ahí creo que genera realmente la sostenibilidad y también con el aporte de estudios de retorno a la inversión como el que pudimos mencionar brevemente ¿no? y donde hay mucha necesidad de estar vinculado con la academia con la ciencia para que todo esto tenga una coherencia una credibilidad y la palabra clave genere confianza ¿no? genere confianza en nuestros constituyentes en otras entidades y en la población en general que al final todos los quiteños están aportando a este a este mecanismo muchas gracias